Sobre la ruta 35 entre Paraná y Seguilla, más cerca de Seguilla, cuando entras al desvío de la 18 para Seguilla, está el bar de Abatáneo, un bar que ahora vamos a saber la historia, porque vamos a hablar con su dueño, aquí fíjense un bar con toda la fachada antigua, imagínense estar tomando una, estar descansando acá abajo de estos árboles tranquilamente, sin que nadie moleste en el campo, en zona rural, como nos gusta a nosotros, entre Paraná y Seguilla, este bar, ahora vamos a entrar, vamos a ver, vamos a hablar con el dueño, ahí está el señor Abatáneo, dueño del bar, pero no es el señor Abatáneo, no es el fundador del bar, ¿cómo le va? Muy bien ustedes, ¿cómo es su nombre? Hugo Abatáneo, dígame, ¿cuál es el origen de este bar? ¿el origen? Sí, y bueno, siempre fue, en su época era almacén y bar, y sigue así, almacén y bar, Abatáneo, ¿desde qué año viene este bar? Y tiene 101 años, lo inició mi abuelo, y después mi padre y ahora yo, seguí yo con el del año 69 que estoy al frente, y el bar así que el bar viene de 1921, del año 1921, sí, había más gente acá, más vecinos, sí, había mucha gente, había, o sea, acá hay una aldea que había más de 100 habitantes, y ahora ya no queda nadie, y después los vecinos de la zona, bueno, los viejos empiezan a ir al cementerio, y la muchachada se fue a trabajar todos los pueblos, no había mucho trabajo acá y se han ido. ¿En qué zona estamos ubicados acá? Acá estamos en el distrito Quebracho. ¿Distrito Quebracho se llama esto? Distrito. ¿Y Ruta 35 me decías? Ruta 35, sí. Está entre, cerquita de Seguí, ¿cuántos kilómetros de Seguí? A 15 kilómetros de Seguí. A 15 kilómetros de Seguí, saliendo para al lado de Paraná. Para al lado de Paraná, exactamente. Un bar muy tranquilo, muy completo. ¿Cuántos kilómetros de Seguí, saliendo para al lado de Paraná, ¿cuántos kilómetros de Seguí, saliendo para al lado de Paraná? ¿Despensa y bar, todo? Se puede venir a tomar la copa acá, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y cuáles son los horarios? Los horarios son de 7 y 30 a 12 y 30, y después de 3 de la tarde, bueno, para la noche no tengo horario porque... ¿Se cierra a la hora que se van? Sí, sí, cuando se va la gente. ¿Cuándo se va la gente? ¿Todos los días? ¿O se toma algún día? Todos los días. No, los domingos no abren. Ah, los domingos no abren. Ah, bueno, eso es importante saberlo. Ajá. A ver. ¿Qué anécdotas o qué sabe de la historia de Estebar, de sus abuelos, algunas anécdotas? Y bueno... ¿Cómo comenzaron? ¿Por qué dieron acá a sus abuelos? Y bueno, no, pero mi abuelo vino, italiano neto era, él compró, vino con unos hermanos de Italia y compraron campo acá en la zona. Y bueno, acá quedó mi abuelo, los otros tíos, eran tres hermanos, los otros, uno se fue a Salsepinto y el otro quedó acá en Espinillo. Y fueron comprando campos, comprando campos y acá, por ejemplo, mi tío tenía una mega estancia que le llaman, 500 hectáreas de campo tenía. Y mi abuelo se le dio por poner, hacer un almacén, ¿no es cierto? En ese tiempo, el almacén de campo que le llamaban. Exacto. Este, y bueno, él estuvo, no sé, como siete años creo que estuvo él. Y después quedó mi padre, y mi padre estuvo hasta el 69. Y de ahí por adelante seguí yo. Así que su abuelo estuvo poquito, siete años nada más. Sí, falleció él por eso. Ah, cuando falleció. ¿Y qué edad tenía su padre cuando falleció su abuelo? Mi viejo tenía 69 años. No, digo, ¿qué edad tenía su papá cuando su abuelo falleció? Ah, cuando falleció mi abuelo. Sí. Y mi abuelo murió en el 35 y a ver, el papi era del 10. Y de 30 y... 25 años. 25 años. Ah, joder. Y ya se hizo cargo, ya quedó a cargo del... Claro. De acá, del bar. Sí. Y usted, del 69, ¿lo tiene usted? Del 69, no puedo. Ah, que murió, su papá murió en el 69. A usted lo tiene ahora. ¿Y qué piensa que venga a seguir con el bar? Y mientras pueda, sí. ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Y sus hijos qué dicen? ¿Va a continuar la tradición acá del bar? ¿O ya se fueron? No, 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 mi hijo ya... Él vive para nada, es maestro. Ah, es maestro. Ajá. No, nada. Y mi hija está casada y vive en Espinilla. Pero no, no, ya me termino yo y se termina. Y termina ahí, se termina la tradición ahí. Termina ahí, sí. ¿Pero qué piensa? O sea, bueno, si lo piensa cerrar o lo piensa vender. Sí, no sé. Yo por el momento... ¿Lo continúa? Yo lo continúo, sí. Después de que uno parte, no sé. Lo que va a pasar, no. Exacto. Bueno, señor Bastaño, le agradezco mucho por mostrarnos su bar, su histórico bar, porque un bar de 101 años no es poco. Todavía tenemos los sifones de soda acá, que no son los comprados, son los hechos, digamos, de los soderos. Soderos, sí. Y yo, acá para que vean, una spray. Ando manejando, ando solo, así que... Hoy no, no se puede tomar nada con alcohol. Nada con alcohol. Nada con alcohol. Entonces, acá sobre Ruta 35, en... ¿Cómo era la zona esta? Quebracho. En zona Quebracho, a 15 kilómetros de Seguí, saliendo para Paraná, está el bar de Abataño. Bueno, en zona rural, un bar muy tranquilo, bar y almacén, para venir a pasar el rato, tomar la copa y disfrutar con amigos en total tranquilidad. Y acá al lado tengo el Club 1 de Julio. Acá al lado... Ah, el Club 1, ah, cerca del Club 1 de Julio, exactamente. Sí lo vi ahí. Cerca del Club 1 de Julio de Seguí, ¿no? Club 1 de Julio. No, no, de Quebracho. De Quebracho, el Club 1 de Julio de Quebracho. Acá cerca está, ¿a cuánto metro? Sí. Acá a mil metros. A 100 metros. A 100 metros. 100 metros.